El presidente Enrique Peña Nieto indicó que la revisión y actualización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte se realizará siempre bajo el principio de respeto a la soberanía nacional y la de otros países. Al encabezar el relanzamiento de la marca Hecho en México, el primer mandatario afirmó que México vive un momento crucial para el presente y un futuro de oportunidad para acciones concretas en su beneficio. Al habernos resuelto y decidido competir con el mundo, nuestro país compite hoy de tú a tú con los mejores y en los terrenos más exigentes del mundo. Déjenme darles algunos datos. Hoy somos el primer exportador de manufacturas de media y alta tecnología de América Latina como porcentaje del Producto Interno Bruto y somos además el tercero dentro de las 20 economías más desarrolladas del mundo, solo detrás de Corea del Sur y de Alemania. Ante empresarios, el Ejecutivo Federal lanzó un llamado a consumir y a promover lo que produce en manos mexicanas. Es promoción también de lo que produce en manos mexicanas que trabajan en empresas multinacionales, empresas que han hecho de México su segundo hogar y que además contribuyen de manera muy importante a la generación de miles de empleos en nuestro país. Hoy hay que consumir lo mexicano, no solo por serlo, sino porque son productos de calidad que compiten en los mercados y son la mejor opción para elegir. Finalmente, el presidente Peña Nieto informó que instruyó a la Secretaría de Economía para que emita un acuerdo a fin de reducir el universo regulatorio en las dependencias y entidades del gobierno federal. Con información de Araceli Rivera, Notimex.